El libro El rey de Cash fue tendencia a finales del 2022. Elena Chávez, autora del libro, escribió momentos que, de acuerdo a ella, involucraron a Andrés Manuel López Obrador y algunos personajes de su equipo en actos de corrupción. ¿Qué opinó Marcelo Ebrard al respecto? Pones en la respuesta en este video de Página 18. Marcelo Ebrard fue el único político que ha sustituido a AMLO en un cargo electivo, cuando fue el titular del gobierno del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México. En mi sexenio, fue uno de los mayores defensores de Andrés Manuel López Obrador. Aunque no con dinero, como lo relata Sin Fundamentos, la periodista Elena Chávez, en su reciente libro El rey del cash, el saqueo oculto del presidente y de su equipo cercano, escribió en su libro El camino de México, el político mexicano. Ebrard opinó que el libro El rey del cash y otras campañas contra Andrés fracasan porque carecen de veracidad y también porque pasan por alto lo fundamental. Andrés logró instalar por primera vez en el imaginario colectivo que la corrupción es dañina, que no se debe permitir ni festejar, ni hacernos de la vista gorda. En una nota del diario El Financiero, se recopilaron opiniones de AMLO acerca del libro de Elena Chávez. Estas fueron algunas de ellas. Pueden sacar lo que quieran, el cash, cualquier cosa. Nada más no me meto en cuestiones personales, sentimentales, eso no me corresponde. Tengo un escudo protector, que es mi ángel de la guarda, que es el pueblo y mi autoridad moral. Tienen toda la libertad para expresarse. Se han escrito como 10 libros en contra y van a escribirse como otros 10 o 20, nada más que yo tengo un escudo protector, que es mi honestidad. Y así, se cierra una página más de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de Marcelo Ebrard? Escríbelos tu opinión sobre este video y no olvides que en Página 18, diario tenemos una historia nueva que contarte.